Hola, ¿qué tal? Bueno, soy RT3, canal de YouTube, ¿vale? Y temas trail. Y nada, en este caso os vengo a enseñar un, bueno, la apertura de caja, ¿vale? El unboxing, que se diría. Vamos, lo que es la primera toma de ver que trae, ¿no? Que yo ya lo he visto, claro, ya lo he visto, realmente no, ya lo he visto. Además me lo enseñó la chica en la tienda. Bueno, pues nada, es un Petzel, modelo el mío, ¿vale? Ya no se llama RXP, a ver si se puede ver aquí bien, ¿vale? Ya no pone RXP, pone mío R y ya está, ¿vale? Y bueno, son 370 lumens en modo bus, ¿vale? Pero hay que acordarse que luego va a trabajar a 280 lumens. No va a trabajar a eso, ¿eh? Vale, a ver ahí, que lo tengáis, ¿veis? Máximo 280, que son 105 metros, ¿eh? 50 horas. Uy, muchas horas le veo yo aquí. 50 horas, no, eso. Se habrán equivocado, eso son 50 minutos, seguro, 50 minutos, estará equivocado. Eso ahí son 50 minutos, no son 50 horas. Vale, en modo óptimo, que sería el estándar, ¿vale? Serían los 110 lúmenes. Esto es como viene de fábrica, se puede programar, ¿eh? Ahora os explicaré un poco cómo se programa, espero hacerlo bien. Y nada, entonces son 65 metros de distancia, 5 horas de duración, ¿vale? Y luego tienes en modo económico, sería 60 lúmenes, tal como viene programado, ¿eh? 50 metros de alcance y 13 horas de duración, ¿vale? Y ya está en modo bus, llegaría a hacer los 370 lúmenes durante unos 60 segundos, que aquí lo pone, ¿veis? 60 segundos. El modelo anterior daba, si no me equivoco, solo duraba 20 segundos en modo bus, creo que es lo máximo que tenía, y este, bueno, 120 metros de alcance, ¿vale? Y luego tienes la opción de, ah, vale, veo que ya viene programado directamente. En modo máximo baja la intensidad de la luz y en el modo óptimo y económico la mantiene, ¿vale? Hasta luego un nivel igual, en fin. Aquí hay una pequeña gráfica que explica un poquito, bueno, no me entretengo más. Lo he comprado en el Decathlon, Decathlon España, vas a comprar el Decathlon. Y nada, vamos al tema, es IPX4, que es una resistencia así a la lluvia, no es súper sumergible, ¿eh? Y pesa 175 gramos oficialmente con pilas, ¿eh? Pilas incluidas, 175 gramos, ¿vale? Pues venga, vamos a abrirlo. Repasaré el peso ahora exacto, que no lo he mirado, una vez abierto, con la báscula ya buena, ¿vale? Esto lo quitamos. Las instrucciones, aquí explica un poquito, en el manual pone que tiene tres años de garantía, ¿vale? Y nada, son tres pilas, a ver si lo veis aquí, tres pilas, de enfoque, de modelo normal, de la A por tres, ¿vale? Aquí las veis, tres pilas normales, de las normales, no las chiquitinas, ¿eh? Vale, vale, pues venga, vamos a ir quitando. Trae lo que es una pequeña cinta, que esta es la cinta superior, para cogerla, digamos, por arriba de la cabeza para que no se te baje. Vale, esto todavía no sé ni cómo va. No sé, para engancharlo luego aquí a algún punto, sí, para engancharlo aquí luego, aquí al trocito este, debe ser colado así, o así, ¿vale? Vale, bueno, pues vamos a quitar cosas de en medio, quitamos esto, vamos a abrir las pilas, del frontal, a ver si se ve bien, como queda, quedaría así, ¿vale? La petaca de pilas, yo creo que se ve bien, y ya está, vamos a, el modelo anterior era, esto flexible era de goma, ahora es de plástico, por lo que, por lo que sé, vamos, y esto, bueno, esto no se lo colocaré, pero bueno, es para poner una cinta de aquí, de esta zona de aquí, a la zona de aquí, por encima de la cabeza, ¿vale? Y ya por ahí, y ya está, para tener un poquito más, yo quizás se la coloque, porque yo sé un poco eso de que me baje y tal, lo que pasa es que con lo que veo que va a pesar, que va a ser muy poco, quizás no tenga ese problema, ya veremos, vamos a quitarle el plástico a la pila, a las pilas, vienen incluidas, bueno, ya es un detalle, que vengan incluidas, vamos a ver si yo sé abrir esto, ya digo que es la primera vez que lo hago, en teoría, así, ok, vale, ah, pues no, pues es flexible igual que el anterior, es que pensaba que era más plástico, no, no, es, vale, es igual que el anterior, pensaba que era más, es de goma igual, vale, nada, miramos la polaridad, ya me estoy equivocando, tenemos un sistema que da un poco de lugar a error, porque son iguales, fijaros que, que lo que es, a ver si se ve de cerca, ¿lo ves? es igual por este lado que por este, sí que marca el más y el menos claramente, pero lo que es por tacto de noche, cuando aquello que estás detrás de por la noche, no va bien, te despistaría, por la noche nos podríamos despistar, porque yo estoy acostumbrado a cambiar las pilas a tacto, un barulito, vale, me estoy acostumbrado a hacerlo a tacto, entonces yo toco el contacto, y ya sé, qué es lo que me pide, qué lado de pila me pide, pero así, no me, eso es un detallito que, quizás, para el que hace trail, por la noche debe cambiar las pilas a oscuras, bueno, si llevas otro segundo frontal, no hay problema, ¿no? como con la luz del móvil, o algo así, ¿no? pero vamos que, sería mejor que, que llevar a la forma típica, bueno, ahora no nos vamos a poner a hacer ajuste de goma y tal, pero bueno, ya está, al principio esto debe ir bastante bien, se regulará por aquí, para mi cabeza, más o menos, yo creo todavía un poco más corto, pero bueno, algo así, ¿vale? Bueno, esto que lleva así, que lo veis un poco más ancho, es para que evite el cabeceo, lo único que quizás, realmente es plástico, quizás se podría estar algo amortiguo, pero quizás una gomita o algo, aquí un poco más blando, tampoco hubiera ido mal, pero casi nadie se lo pone, casi ningún fabricante le pone una gomita aquí, excepto el H14 que tengo yo, lleva algún trocito, y yo lo que hago es que les pongo, ¿veis? les pongo un pequeño, como una espuma, y va bien, porque te, te evita un poco el, el toque directo a la cabeza, ¿vale? quizás se lo ponga aquí, ¿vale? bueno, pues esto en teoría viene bloqueado, para que no se pueda, a ver, es así, que lo veis así, que enfoque bien, ahí, viene bloqueado, para que no puedas encenderlo por error, ¿veis? que mientras está aquí, no se puede encender por error, no puedes pulsarlo, ¿vale? entonces, esto lo que trae es, digamos, el foco de máximo distancia, que sería, digamos, el enfoque estrecho, sería así, y el enfoque ancho, que es el normal de correr, creo yo, será así, que lo que hace es como un nido de abeja, que lo que hace es difuminar el haz, eso a la práctica, ya lo veremos como va, porque todavía no lo sé, como veis aquí, esto no sé lo que es, debe ser algo de montaje, para montar esta pestaña, para sacarlo o algo, ¿vale? que es programable, luego intentaré programarlo, a ver si me lo sé de memoria, esto no es nada, esto es simplemente el ángulo, ¿vale? en teoría, aquí, hacemos esto, cuando lo giramos la primera vez, ¿veis? ya hemos salido del bloqueo, entonces ya, podemos pulsar los botones, ¿cómo vamos con los botones? pues vamos a empezar, tenemos el modo bus, que es aguantarlo, y ahora meterá el destello, se supone, ahora, ¡buah! sí que mete, sí, sí, ¡buah! mete pero fuerte, sí, 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 realmente, aquí hay 370 lúmenes en el modo bus, vale, luego, el modo encendido normal, que sería máxima potencia, que viene de fábrica al máximo, que son 280 lúmenes, sería un toque, no, no, la verdad es que, uff, bastante luz, bastante luz, lo que pasa es que está enfocada, a ver, sí, está enfocado un poco, pues tampoco es tan largo el foco, ¿eh? y esta es difuminada, bueno, veo que difumina bastante, quizá demasiado a mi parecer, ya lo veremos, vale, apagamos, entonces, si por ejemplo queremos modo, no el máximo, sino el modo, digamos, estándar, o modo óptimo, que le dicen, sería dos toques, uno, dos, vale, este viene regulado al 60% de la potencia, vale, y luego si queremos el tercero, ahora, como ha pasado un rato, se apagará, ¿ves? pero si vamos encendiendo, hacemos primero, máximo al 10, al 60% y al 40%, en este caso nos daría el 40% de la potencia de lo que puede dar el frontal, vale, se puede programar, voy a explicar un poquito cómo se haría, voy a ponerlo así, aunque yo creo que va, creo que va aquí a deslumbrar igual, entonces, voy a explicaros un poquito cómo se programaría, en resumen, creo que tienes que aguantar todo eso, que miro la especificación, y entonces permite que tú pongas en la potencia máxima, en vez de ponerlo al 10, pues lo pongas al 8, que sería un 80% de su máximo, vale, y la segunda marcha, por ejemplo, es primera, segunda, que está programado de fábrica un 60%, pues lo puedes poner yo que sé, un 70, un 50, el que quieras, vale, la tercera que está programada al 40%, pues igual, la puedes programar si quieres a un 20%, a lo que tú quieras, vale, y luego el estroboscópico, este final, 1, 2, 3, 4, este se puede programar para que haga ráfagas, de 1 a 1, en vez de hacer una señal de SOS, que está haciendo un código morse ahora, que lo que haga en vez de esto, es que lo haga todo seguido, y se puede, hay varios tipos de decadencia y tal, vale, pues ya está, no me enrollo más, ya cuando lo probamos, luego otra cosa que se me olvidaba, tiene aquí un LEC, indicador de carga, a ver, que cuando pasan unos segundos, se enciende, teóricamente, ahora, veis, a ver si se ve, se ve, yo creo que sí, ahí, el LEC este, este, tiene indicador de carga, está verde, es que claro, con esa potencia ahora, cuesta ver, el LEC, ahí se ve, entonces cuando está más, pasa naranja, cuando está, me parece, al 70% de desgaste, y cuando está al 90% de desgaste, pasa rojo, que ya está en las últimas, aún así, luego en muy poca potencia, es capaz de aguantar muchas horas, en baja potencia, vale, bueno, pues ya está, lo pagamos, y bueno, ya os diré cómo va, por peso, sí que es bastante ligero, pesa un poquito más, la zona de las pilas, sí, pero aquí no pesa nada, la parte de delante, y ya veremos, a ver qué tal, qué tal se comporta, vale, pues eso habrá que probarlo, sobre la montaña ya pura, y veremos qué tal, a ver realmente, a ver, sí, bueno, los clips parecen buenos, sobre todo es importante, que no haga el va y ven, porque si luego te cabecea, y vamos, cabecear no va a cabecear, por el peso que tiene, y esta pequeña anchura que le han dado, no va a cabecear nada, creo yo, vale, pues ya está, y luego otra cosa buena, que tiene esta zona aquí, para que no deslumbre hacia abajo, que es lo que le pasa a algunos frontales, que, bueno, muy pocos, pero algunos que no esté del todo bien hecho, que claro, esta luz, te da un poco indirectamente aquí a la cabeza, entonces esto va muy bien, para que cuando lo inclinas hacia abajo, no te pase este montón de luz que da, te pase a lo que es a los ojos, pues venga, hasta otra, espero que, nada, que haya sido interesante, por el que se lo quiera comprar, vale, y nada más, acordaros eso, que son 370, pero en realidad, la de trabajo son 280, lúmenes, 370 es el modo bus, pero realmente, cuando lo hagamos trabajar, trabajará, a 280, acordaros, realmente, a 280, vale, pero bueno, 280 está muy bien, aquí que explicaba, a 280 en el tiempo, pues ya lo veis, 5 horas, se ve, vale, 5 horas, 13 horas, ya ahí baja bastante, lo va bajando, en constante, no tendría, por ejemplo, 5 horas, si lo pones en la segunda potencia, en el segundo programa, a 110 lúmenes, quedaría, durante 5 horas, podría darte la potencia constante, y si lo pones en el modo, el tercer programa, te podría dar durante 13 horas, la potencia constante, y en total, aguantaría 50 horas, lo que es ya, apurando, apurando, ya al máximo, ya al mínimo, mínimo de luz, cuando baje, todo que ya esté agotado, pues 50 horas, sería el máximo, de aguante, y ya está, vale, os explico, como va el tema, de la programación, vale, para programar, bueno, esto, acordaros, eso de que simplemente, foco estrecho, un foco ancho, que se supone, que este es el que vamos a llevar, pero cuando vamos en carrera, ojo, cuando estamos en carrera, estamos buscando, lo que es las, las tiras, de señal, de por donde tenemos que pasar, en las carreras, sí que va bien este modo, porque nos puede enfocar muy lejos, y a veces, no vemos una tira, que yo que sé, se ha caído con el viento, o con cualquier cosa, y con el modo largo, sí que va muy bien, por eso es importante, que los frontales, tengan la opción, de por lo menos, enfocar lejos, en algún momento dado, vale, para poder ver eso, pequeños, caminos, que están a lo lejos, y cosas así, vale, bueno, vamos con la programación, vale, para programarlo, lo único que hay que hacer, es apretar, voy a ponerlo un poquito así, para que no, deslumbre mucho, así, deslumbre menos, bueno, encendemos primera marcha, primer programa, vale, y ahora, tocamos estos dos, el boss, y este una vez, ya está, veis que os ha hecho, cuatro parpadeos, esos parpadeos, o tres o cuatro, entonces ahora ya está, esperando que le regules, vamos a darle potencia, para abajo, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, ahí le vamos quitando potencia, hasta ahí que está la máxima, ves, y aquí, vamos quitando otra vez potencias, entonces, por ejemplo, el programa 1, o sea, lo que es la primera pulsación, lo tendríamos al porcentaje, que nosotros queramos de gasto, ves, ahora está al máximo, ves, a este, vamos a darle, ahí, ahí el máximo, ahí no, ahí, esta es la que queremos, ves, esta quita, y esta da, ahora ha quitado, y ahora está al máximo, que esta es la que nos interesa, que la potencia 1, ahora la ha quitado, ahí, esté al máximo, que es una pasada, realmente es una pasada, lo que da de lúmenes, ahora estaría dando 280 lúmenes, nos quedamos 10 segundos sin tocarlo, hace la señal de que lo ha guardado, y ya está, ya tenemos el primer programa guardado, lo que es la primera pulsación, ¿vale? Ahora vamos, por ejemplo, al programa 2, queremos regular el programa 2, pues le damos dos veces, este es el programa 2, que tiene una potencia programada, en teoría del 60%, tocamos los dos a la vez, vamos a ponerlo así que sea mejor, tocamos los dos a la vez una vez, ves, ya nos ha hecho un parpadeo, como diciendo, estoy esperando que me digas, entonces ahora le vamos quitando, ves, y le puedes quitar para que en la segunda marcha, tenga muy poca potencia, ahora nos ha dado otra vez la máxima, ¿vale? Vamos a darle, que el modo 2 tenga, yo creo que, a ver, si el máximo es esto, le vamos a quitar, uno, dos, tres, 70%, 70%, en vez de 60% que viene programado, lo dejamos al 70%, yo creo que está aceptable, ahora se apagará, o sea, dará cuatro destellos, cuando pasen 10 segundos, estará a punto, ven los destellos, o tres destellos, dice que lo ha guardado, perfecto, y lo apagamos, y ahora vamos a la tercera marcha, vamos a quitarle un poco de potencia, ¿vale? damos doble clic, un momento, no, no lo ha pillado, ahora, y ahora está esperando que lo programemos, igual le vamos a quitar potencia, vamos a dejarlo casi al mínimo, este sería el mínimo, vamos a dejarle, uy, vamos a quitarle casi todo, no, este sería el uno, ahí, el 20%, esto sería muy poquito, para que gaste poco, lo mínimo posible, en la tercera, el 20%, estaba al 40%, yo ya, vale, entonces, como me he quedado quieto, ya me ha quedado ese, me ha parpadeado, y ya está, se la ha guardado, ¿vale? ya se acuerda, ¿vale? lo apagamos, ahora vamos a programar lo que es, el, el de máxima, que se enfoque ahí, que esté enfocado, ahí la luz, vamos a programar, el cuarto programa, que es el que hace la señal de SOS, que podemos hacer flash y ráfagas y tal, entonces vamos, uno, dos, tres, cuatro, ves, ahora hace la señal de SOS con morse, pero vamos a darle un doble toque a los dos botones, para que entremos en modo de programación, vale, ya hemos entrado en modo de programación, entonces ahora está con, con la señal esta de SOS, pero vamos a paranzarle otra, por ejemplo esta, no se hace un flash estroboscópico, de esto es a una velocidad, ¿vale? esta lo hace más rápido, ese estaría bien, y este hace otra vez la de SOS, si no me equivoco, este estaría, también estaría bien, porque este gasta muy poco, y realmente da señal, y este, yo me gusta más el otro casi, pero bueno, vamos a dejar este, no lo tocamos, y en diez segundos, como no tocamos, ya lo ha dado la señal, ya se ha quedado, entonces en vez de hacernos la señal de SOS, lo que nos hará es este flash estroboscópico, ¿vale? en la cuarta, cuarto prueba, pues ya está, listo, ya ha quedado programado, y si en cualquier momento lo quieres cambiar, pues ya sabes, simplemente pulsas dos veces, le subes la potencia, la bajas al programa que quieras, vale, pues listos, ya está, ahora falta que se comporte bien, que no creo que tenga problemas de movimiento, por lo poco que pese aquí delante, y ya está, que se comporte bien, y ya está. ¡Gracias!